Está infectado, con un gran hueco en el centro, como si hubieran metido un clavo para liberar la presión. Yo nunca haría eso. Aunque la herida es irregular, no es cilíndrica, es triangular, así que no es un clavo. ¿Navaja? Una lima de uñas. Lima de uñas. Se cometen estupideces por el dolor. ¿Algo para aliviarlo? Sí. Salud. ¿Y el pene le duele? No. ¿Qué? ¿Debería? No. Solo quise lanzarle una pregunta inapropiada. ¿Por qué viajar 100 kilómetros por una condición que hasta un niño de 9 años le podría diagnosticar? La clave es toda esa pus que le está fluyendo. Estaba aquí. ¿Sabe qué? Déjelo. Gracias. Buscaré a un doctor que atienda esto. No dije que no lo haría. Soy muy humano. No. No.